Lo que no entiendes es que coño... Ahora no, ahora Se ha puesto, eh, se ha puesto las pilas el chico, eh Dios, Dios No me dejas verlo, tío Estoy cambiándome Ya, eso es una putada Ahora Pero, ¿en serio está así ya la quinta temporada, tío? Vale, gente, pues estamos aquí en Warzone Y hoy os traigo un vídeo de un hacker que nos encontramos hace un par de días Obviamente, full aimbot, todo desbloqueado E incluso llevaba una skin que no había salido aún Que justamente esa skin ha salido hoy en la tienda Pero el hacker ya la tenía desde hace dos o tres días Que fue cuando nos lo encontramos Y cada vez más, Warzone va perdiendo más interés Cada vez más gente está dejando de jugar Warzone Y jugando a otros juegos como Apex Legends, Battlefield y demás Y además, Battlefield 2042 está a la vuelta de la esquina Que viene con todo para matar Warzone Aunque a Warzone aún le queda unas en la manga El anti-cheat y el mapa nuevo Que salen de aquí unos tres meses más o menos Pero puede que sea demasiado tarde para Warzone Así que, familia, hoy se come Y de momento Warzone sigue plagado de hackers Y aquí, una vez más, está la prueba ¡Ay, Bob! Tiene auto resina ¿Pero qué hacen? Esa skin viene con una ligera Hay una ligera en el suelo Que también tiene... Dani, no serás tú, ¿no? Salta mucho Salta todo el rato No A ver, hace bien el Slycancel, ¿eh? ¡Uf! Parecía, ¿eh? Parecía, ¿eh? Pero esta skin no me hace la pena tenerlo Porque... Ya, a ver Si te ve... Subdelt Es un canteo Pero a molar, mola ¿Cómo va el compi? Dos kills el compi No, el compi no parece Pero... Lo que digo Que esta skin viene con una ligera Porque hay una ligera del suelo Que también tiene como trozos de esmeralda Pero esta skin no ha salido aún, ¿no? No, creo. A mí me han dicho en el chat que aún no había salido esa skin del tío con los diamantes esos. Pero mira esto, el tío como va, ¿eh? Como lo tiene todo... Ni tú, ¿eh? Lo tiene todo al máximo, tú. Damasco, materia oscura... ¿Materia oscura? No. A ver, no, pero si lleva el damasco, llevará la materia oscura, supongo, también, ¿sabes? O sea, que tendrá todo desbloqueado ya. La típica de configurarse un poco el chetillo. Era amigo el otro, supongo. Sí, tiene pinta de ser amigo. Lo voy a reportar también. ¡Ula! La skin está guapísima, hay que decirlo, ¿eh? Guapísima, está guapísima. Está muy, muy guapa. Lo que pasa, tío, que esto... Es que vas corriendo y te deja una estela. Sí, 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 es que se te ve mazo, tú, con eso. Bueno, está diciendo que no, que no, que no. Esta skin no ha salido aún en la tienda, ¿no? Voy a buscarla en slime. ¡Hostia! Me ha sacado una melala de esas. Sí, esa es de la de... El 4 de abril, el 4 de julio, de... Tiene todo desbloqueado, tío. Nada, a mí me dicen que esa skin aún no ha salido, ¿eh? Nada, que no ha salido esa skin aún. Pues muy bien. Se lo ha puesto hace poco. Se lo ha puesto hace poco porque tiene 2 de KD. 2 con 37. ¿Y últimos 7 días? 12 con 13. Pero tú ya... Lo tiene todo desbloqueado, ¿eh? Todo, tú. Todo, 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 todo. Se pasó al lado oscuro. ¿Cuánto tiene de KD? ¿2 y algo? Ya le tiene 12 en los últimos 30 días. Exactamente. 2 con 37. Última semana 12 con... Dios. 12 con 13. 70% de Hatshap. ¿Cuántas horas jugadas lleva? En total. Estoy mirando. No sé dónde está eso. Arriba de todo te sale, Gregor. Pásame el link y te lo miro. Pásame el link del pavo. ¿Has pasado? A ver. Arriba. 190 horas. 190 horas. O sea, es una cuenta de hace mucho tiempo. Se ha pasado al lado oscuro porque se ha cansado. Sí, 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 sí. Lleva 190 horas. O sea, el tío jugaba normal y ha dicho... Esta quinta temporada me cago. Y le diga tapo. Pues nada. Esta temporada turrón de su charla. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no va hacia la gente? ¿Por qué ahora no mata, tío? Porque tiene tres ojitos y por eso no mata aquí. Por los ojitos, ¿no? ¿Será? Que no tiene sentido, pero sí hemos visto como... Ya, a ver. Por si era... Sí, será por los ojitos. Seguramente. Tía, aquí el... Y tía, aquí el no tiene... Lo que no entiendes es que coño está. Ahora no. Se ha puesto, ¿eh? Se ha puesto las pilas el chico, ¿eh? Dios, Dios. No me deja verlo, tío. Estoy cambiándome. Ya, eso es una putada. Ahora. Pero, ¿en serio está así ya la quinta temporada, tío? ¿Qué pasa? El vago no era antiguo, ¿no? Tiene el Silent Time. Ah, sí. Nada, sí, da igual. Si ayer ya llevaba pocas horas la temporada y encontráramos chetos, pues obviamente hoy también van a haber chetos. Es que tampoco... Tampoco me voy a hacer sorprendido ahora, ¿sabes? ¡Puah! No reviva a su compañero, tío. Es que... ¡Qué asco, tío! Más les vale que el anti-cheat salga perfecto, ¿eh? Ya. Porque como... O sea, como salga el anti-cheat y hayan hackers que se lo salten el anti-cheat, ahí sí que el juego ya se va a la mierda, tú. Bueno, siempre habrá hacks que lo puedan saltar. A ver, sí. O sea, muchos... Hasta que lo actualicen y... Muchos juegos tienen anti-cheat y aún así se lo saltan. Pero, hombre, si lleva más de un año en desarrollo, quiero pensar que va a salir un decente, ¿no? Javito, tienen que ríos, por favor, Javito, tío. Esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio, Javi. Javito, tiene que mirar porcentajes de disparo en game. ¿Cómo va el juego, tú? Va un poco... Reventáte esto, ¿eh? Hay que hacer tonto, ¿no? Ojalá le mate a trochete o algo así, aunque sea, ¿eh, tío? Ahí va. Ahí va. Hay que hay uno arriba. Sí, 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 sí. Nada, a este le falta el silent, ¿eh? A este, ¿eh? Sí, con... Voy con los antiguos. Joder, es que mira que lo hemos visto en el pre-lobby aparte, ¿eh? Pero digo, bueno, ya que sé. No se la juega, tío. Con putos chetos, tío, ¿no te la juega? Es que aparte el tío va a full tryhard, ¿eh? Se le nota que quiere ganar aparte. Se le nota que quiere ganar, tío. Sí, este será el de los hacks gratis. El de un... Prueba, prueba un fin de gratis los hacks. Claro. Sábado, sabadete. Hacks... Hacks de... De fin de gratis. Es que aparte el tío se mueve bien, ¿eh? Haces live cancel, tal. O sea, en esta cuenta el tío lleva jugadas... Lleva jugadas 190 horas, ¿eh? O sea, que es un tío que ha jugado legalmente 180 horas y las últimas detrás ha dicho... Me cago, me pongo chetos, tío. Es que se lo curan, ¿eh? No, 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 no. Joder. O sea, a turdidoras y todo el tío. Con ahí en bote tirando a turdidoras, ¿eh? Por si acaso, tú. No voy a hacer que lo mate. Solo quedan cuatro enemigos. Va para tres. ¿Se viene el milagro? No. Oh, la gana cae a dos, el otro. Eso. ¿Llevará algo de este o que no había tres kills solo? Aparte va con materia oscura, ¿eh? El otro. Que eso también me hace sospechar un poco, ¿eh? Que hay que hacer materia oscura. Fuck you, hacker. Fuck you, hacker. Fuck you, cheater. Fuck my dick. 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 Engine on in, cheater. Cheater, osteopater. Idiot. Cheater, cheater. Fuck you. Idiot. Channel, tranquila, tranquila, hombre. Tranquila. Ah, tranquila, ¿eh? No, 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 no. Mira. El tío lleva 190 horas jugadas, 650 partidas, ¿eh? KD, 2,37. Últimos 7 días. KD, 12,13, tú. Headshot, 70%. 23 kills, 29, 33, 23, 26, 25, 27. Sus últimas partidas. Y la que habrá hecho ahora de 30. Pues muy bien. Al buen chetito. Al buen chetito. Y la que habrá hecho ahora de 30, 25, 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 25